Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la 16ª parte de Redes Vallesianas Una vez que hemos visto la eliminación de las variables y la numeración quiero hacer una comparativa a nivel un poquito también matemático porque esto nos va a servir para que veamos las grandes diferencias entre una y otra y por qué en un momento dado la eliminación de variables es mucho más eficiente que la numeración ¿De acuerdo? Entonces, aquí he puesto la fórmula matemática y yo creo que se puede entender bastante bien de todas formas voy a ir explicándola poco a poco Vamos a empezar por la numeración ¿Qué es lo que hace la numeración? Ahora que hemos visto el tema de factores, que hemos visto el tema de reuniones, multiplicaciones y que hemos visto el tema de una suma de eliminaciones en esos términos podemos hacer una análisis de la numeración Cuando vemos la numeración no lo podemos hacer porque todavía no habíamos visto todo esto pero ahora que lo hemos visto vamos a hacer esa análisis ¿De acuerdo? En la numeración lo que se hace realmente en estos términos es primero se realizan todas las uniones es decir, todas las multiplicaciones punto a punto y luego se realizan todas las sumas ¿De acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues que como primero hacemos todas las uniones y luego se hacen las eliminaciones, sumas pues lo que ocurre es que los tamaños de los factores van creciendo mucho porque si nosotros primero multiplicamos todo, pues entonces aquella tabla va creciendo muchísimo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aún así, en esta he sacado fuera, ¿vale? Fuera del sumatorio he sacado la probabilidad de R ¿Por qué? Porque no depende, es decir, la probabilidad de R es una constante, por así decirlo y no depende ni de A ni de T, ¿de acuerdo? Aún así, si somos, por así decirlo, rigurosos, esta probabilidad también irá aquí dentro y entonces tendríamos que primero hacer todas estas multiplicaciones y luego las uniones, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, claro, esto es, realmente se aplicaba la numeración ¿Qué es lo que primero hacemos? Pues primero hacemos la unión de A, ¿vale? Es decir, multiplicamos aquellos factores, estamos multiplicando aquellos factores en los cuales se interviene A, ¿vale? Por eso he puesto aquí estas llaves, ¿de acuerdo? En las cuales, pues tienen esta probabilidad, esta probabilidad y esta probabilidad, ¿de acuerdo? Y eso lo que haría sería la unión de A Esto, si lo sustituimos, pues lo sustituiríamos por un factor en el cual, pues estaría A, R, T, J y N, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho la unión de A, en vez de hacer la eliminación de A Lo que estamos haciendo al multiplicarlo por T, por la probabilidad de T, es la unión de T Es decir, ese factor que acabamos de calcular lo estamos multiplicando por T, ¿de acuerdo? Y entonces obtenemos una tabla todavía más grande En el cual, pues aparte de A, R y T, J y N, pues bueno, en este caso como solamente es T Pues no está aportando ninguna variable más Pero imaginamos que esto fuese probabilidad de T cuando, bueno, pues se da otra serie de factores, ¿no? Y aquí tuviéramos más variables Pues imaginaros, entonces aquí empieza a crecer muchísimo Ese es el fallo que tiene la eliminación, realmente Que primero hace todas las uniones, es decir, primero hace todas las multiplicaciones Y va creando matrices de probabilidades cada vez más grandes Y luego ya empieza, cuando ha hecho todas las multiplicaciones, empieza a hacer las eliminaciones Primero empieza con la eliminación de A, ¿vale? Cuando hace el sumatorio, cuando hace el sumatorio, realmente lo que está haciendo es el sumatorio Sobre A, pues realmente es como la suma, o sea, es decir, cuando aplicamos la suma sobre un factor, ¿de acuerdo? Y luego hace la suma sobre T, ¿vale? Y entonces hace la eliminación de T Entonces, luego ya el resultado, pues lo multiplica por la pluralidad de R Que yo digo, como es factor común, lo saca afuera Pero realmente lo podría haber incluido aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la numeración Lo que está haciendo primero son todas las uniones Y luego ya cuando ha hecho todas las uniones Empieza a hacer las sumas, es decir, las eliminaciones, ¿de acuerdo? Y por eso es tan ineficiente Si encima de la numeración Lo que estamos haciendo es que no guardamos esos resultados, esos factores No los guardamos Pues entonces tenemos que hacer esas multiplicaciones una y otra vez Y entonces, claro, ya se ha estado las gigantescas una y otra vez Por eso es tan ineficiente, ¿de acuerdo? De todas formas, no lo he dicho Bueno, esto es realmente, si lo aplicamos a la pluralidad Para calcular la pluralidad de R, ¿vale? Cuando se ha hablado J y R, ¿vale? Esta es la pluralidad de pregunta y esta es la pluralidad de evidencia Por eso está este mayúscula y está mi núcleo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que básicamente, como veis Pues si lo comparamos con la eliminación de variables Bueno, pues veis dónde puede estar la ineficiencia realmente, ¿vale? Ahora vamos a ver el mismo ejemplo Con la misma nomenclatura Y la misma fórmula matemática Pero en este caso para eliminación de variables Para que nos podamos comparar, ¿de acuerdo? La eliminación de variables va alternando, como hemos dicho Unión y sumas, es decir, multiplicaciones y sumas Para ir eliminando variables una a una, ¿de acuerdo? Entonces, aquí realmente lo primero que hace es la unión de A Como antes, ¿vale? En el cual, lo que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Cogemos todas las probabilidades En este caso los factores que tienen que ver con la a Y una vez que hemos hecho la unión, es decir, la multiplicación Hacemos la suma, ¿vale? Hacemos la suma En el caso anterior, este problema de T La metíamos aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, al sacarla afuera Pues lo que estamos haciendo es Esto, generamos un factor con todo esto ¿Vale? Y al hacer la eliminación, pues Obtenemos un nuevo factor En el cual solamente está R, T, J y M ¿De acuerdo? Y eso, de hecho, lo podemos ver aquí abajo Es decir, la probabilidad de R cuando se ha dado J y M Es proporcional a la probabilidad de R Por el sumatorio de T, ¿vale? Probabilidad de R, sumatorio de T Por la probabilidad de T Probabilidad de T Por un factor Y este factor, que lo llamo factor 1, ¿vale? Se obtiene a partir de aquí Es decir, se obtiene por la unión y eliminación de A ¿De acuerdo? El factor 1 en el cual solamente está R, T, J y M Esto es lo que hemos visto en el vídeo justo en el vídeo anterior ¿De acuerdo? Luego, lo que hacemos es la eliminación de T ¿Cómo? Pues aplicando primero la unión de T ¿Vale? Cogemos ese factor ¿Vale? Lo tenemos aquí Lo multiplicamos por T Por la probabilidad de T, mejor dicho Y hacemos la suma ¿Vale? Realmente lo que estamos haciendo es el factor que hemos cogido antes ¿Vale? Lo estamos multiplicando por los factores en los cuales interviene la T En este caso solamente es este Y hacemos una vez que hacemos la multiplicación Luego hacemos la suma, la eliminación ¿De acuerdo? Y eso, pues en definitiva, es como esto, ¿no? La probabilidad de R Que es la que tenemos aquí Por el factor 2 en el cual ya solaba estar R, J y M Y eso ya vimos que, bueno, pues se podía calcular Y, bueno, pues luego se podía en un momento dado Normalizar o no para calcular esta probabilidad ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta Por eso nosotros lo que hacíamos era Cogíamos estas probabilidades Bueno, estos factores, mejor dicho Donde intervenía A Hacíamos luego la suma y eliminación Y entonces decíamos Eliminamos, quitamos ¿Vale? Porque realmente podemos quitar esos factores Y los sustituimos por el factor que acabamos de calcular Que es este, ¿vale? El factor 1 ¿De acuerdo? Luego lo mismo Cogíamos aquellos donde intervenía la T ¿Vale? Pues el factor que acabamos de determinar Que es todo esto Más estos de aquí Que son los que intervenen la T ¿Vale? Y lo multiplicamos por ese factor Y luego lo sumamos Y entonces obtenemos este otro factor Entonces Como veis En la numeración dije Una forma de mejorar la numeración Es sacando factores comunes ¿Vale? Que es lo que hemos hecho prácticamente aquí Si no sacamos factores comunes Pues nos crea tablas gigantescas Pero la numeración no solamente Se mejora con sacar factor común Como hemos hecho aquí Sino que además Tenía el problema de que hacíamos muchas multiplicaciones repetitivas Y entonces eso se soluciona Con el tema de guardar los factores ¿De acuerdo? Entonces Bueno, esto era un poco Pues para comparar una con otra ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar Sobre el orden de eliminación Dije que el orden de eliminación Era muy importante ¿De acuerdo? El orden en que elegimos Eliminar las variables ocultas Es muy importante ¿De acuerdo? Bien He creado aquí una red bayesiana ¿Vale? Eh En la cual Pues tenemos Eh Tres conjuntos de variables Está primero el nodo Z Que es el nodo raíz Por así decirlo Que influye en todas las X ¿De acuerdo? O influye de forma directa o indirecta Sobre el resto de variables Mejor dicho Pero bueno Influye de forma directa sobre las X ¿Vale? Y luego Cada X Influye de forma directa Sobre una Y ¿De acuerdo? Eh Bueno, pues ya le he puesto tres Pero bueno En definitiva lo quería generalizar Para N ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de De pares ¿Vale? X1 y 1 X2 y 2 XN y N ¿De acuerdo? Entonces En esta red bellesiana Nosotros las evidencias Las he marcado Bueno, las he marcado con el fondo este amarillo verdoso ¿De acuerdo? En el cual ¿Qué evidencias tenemos? Pues tenemos Y sub 1 Y sub 2 Hasta Y sub N ¿De acuerdo? ¿Qué queremos calcular? Pues en este caso vamos a calcular Cualquiera de las X y ¿Vale? Pero bueno, en este caso he elegido XN ¿De acuerdo? Imaginaos que está la red bellesiana O sea, es decir Ahora mismo Pues no estoy poniéndolo el ejemplo Con algo de la realidad Pero bueno Esta es la red bellesiana ¿Por qué lo hago así? Porque para que veáis De forma exagerada Lo que quiero decir Con el tema del orden de eliminación ¿Qué probabilidad vamos a calcular? Pues como he dicho Vamos a procurar La probabilidad de XN Cuando se ha dado Y sub 1 Y sub 2 Y sub N Recordad que estos son minúsculas ¿De acuerdo? Porque son evidencias No sé si se aprecia bien Porque al tema este Bueno, las fuentes Están muchas veces Con la letra de la minúscula No se vende todo bien Pero realmente Estos son letras minúsculas ¿Vale? Vamos a suponer Que son variables binarias Para simplificar todo un poco ¿No? Y hacer los cálculos Bien ¿Qué probabilidades tenemos? ¿Cuáles son los factores iniciales Que vamos a tener? Pues por un lado Tenemos la probabilidad de Z ¿De acuerdo? Como no tiene padres Pues ya está Luego vamos a tener Las probabilidades de cada XI dado Z Es decir Vamos a tener un conjunto de probabilidades Que son probabilidades de X1 Cuando se ha dado Z Probabilidades de X2 Cuando se ha dado Z Etcétera Y luego tenemos las probabilidades De X sub Y Cuando se ha dado X sub Y ¿Vale? Tened en cuenta que esta Y sub Y Es minúscula ¿De acuerdo? O sea Es una evidencia Entonces La probabilidad de que se dé Y sub Y Cada una de estas Y ¿Vale? Cuando se ha dado su X padre Por así decirlo ¿Vale? Entonces Esos son los tres tipos de factores Que vamos a encontrar Nos los metemos todos Según el número que tengamos Los metemos todos dentro De los centros de factores Y vamos a empezar A operar con ellas ¿De acuerdo? Bien Vamos a aplicar diferentes Órdenes de eliminación De variables ¿De acuerdo? Primero los ordenes de eliminación Bueno Primero vamos a eliminar Todas las X ¿Vale? Y por último vamos a eliminar La Z ¿De acuerdo? Bueno Pues es una forma de hacerlo Es una forma de ordenarlo ¿Qué ocurre? Bueno Pues lo que vamos a hacer Es que cuando vamos a eliminar Una X ¿Vale? Aquí la he llamado X sub J Una de ellas Cualquiera de ellas ¿Vale? Pues primero tenéis que elegir Los factores en los cuales Interviene la X Si os dais cuenta Solamente hay dos tipos de factores En los que intervienen Aquellas probabilidades Donde calcula Bueno La probabilidad donde Que se dé Y sub J Cuando se da X sub J Y la probabilidad de que se dé X sub J Cuando se ha dado Z ¿De acuerdo? Solamente en esos dos ¿Vale? Para cada una de ellas Pues cogemos esas dos probabilidades Las multiplicamos Y una vez que la hemos multiplicado Bueno Pues obtenemos la multiplicación Por así decir La matriz de probabilidades En las cuales solamente vamos a tener Dos variables significativas Porque la Y sub J Es una evidencia ¿De acuerdo? Es un valor fijo ¿Vale? Entonces Tenemos X sub J Y C ¿De acuerdo? Una vez que hacemos la suma Pues se reduce Y se reduce Simplemente dejando La Y sub J correspondiente Y la Z ¿De acuerdo? Ese es el factor Vamos a crear un factor Por cada uno de ellos Es decir Por cada Por cada X Vamos a crear Bueno Pues en Si quitamos la X1 Pues sería Este sub 1 Es igual Bueno De Y sub 1 Y Z ¿De acuerdo? Pues lo significativo ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Bueno Pues lo que tenemos que ver aquí Es que Esta tabla Que es la más grande Es la que vamos a ocupar ¿De acuerdo? Pues si estamos con variables binarias Como X solamente puede tener dos valores Y Z puede tener solamente dos valores Pues ese factor va a tener como máximo cuatro elementos ¿De acuerdo? De hecho va a tener cuatro elementos ¿De acuerdo? Una vez que lo reducimos Pues se queda en dos elementos ¿De acuerdo? Pero en definitiva Bueno Pues esta tabla Que es la que más ocupa Pues va a tener cuatro elementos Como máximo Porque son los cuatro valores Las cuatro combinaciones De X sub J y Z ¿De acuerdo? Una vez que hayamos hecho esto Pues quitamos Esa variable X sub J La que sea Y lo que hacemos Es añadirlo ¿Vale? Y añadirlo Aquí ya tendríamos Pues lo mismo que queríamos antes La probabilidad de Z La probabilidad de X sub Y Cuando se ha dado Z Salvo la que acabamos de eliminar La probabilidad de Y sub Y Si se da X sub Y Salvo la que acabamos de eliminar Y el factor El nuevo factor Que acabamos de crear O cada uno de los factores Que vamos creando En los cuales solamente tenemos Y sub J y Z Y son tablas Pues muy parecidas a la de esta ¿No? Porque aquí nada más que tenemos Dos valores Cuando tenemos X positivo y X negativo Porque la Y sub J Perdón Y sub Y Recordad que son Que está fijo Y aquí lo mismo Tenemos solamente dos valores Cuando Z es positivo Y cuando Z es negativo ¿De acuerdo? Porque Y sub J Lo mismo es fijo Entonces Tenemos tablas muy pequeñas Que nos ocupa muy poco espacio Con lo que parece un orden De eliminación bastante bueno Porque cada vez que operamos con él Bueno pues como máximo Tenemos una tabla de cuatro Otro elemento Con lo que parece bastante Bueno pues Es bastante bueno Da igual la cantidad Que tengamos de X Podemos tener 100, 200 Lo que sea Bueno vamos a tardar más En eliminarlas Pero en definitiva Las tablas que va generando El tiempo que tardamos En calcularlo Pues no parece que sea Muy grande Con lo que parece Que está bastante bien ¿No? Vamos reduciendo Estas de aquí Vamos aumentando Estas de aquí Hasta que al final ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos Es solamente la plural de Z ¿Vale? La plural de X sub N Cuando se da Z Porque recordad que X sub N No se elimina ¿Vale? Aquí es X Hasta X N-1 ¿Vale? Porque la que tenemos Que calcular es X sub N Con lo que X sub N No se elimina Y por último Por cada uno del resto Es decir Desde 1 hasta N-1 Tenemos las probabilidades De Bueno por los factores Que hemos ido calculando Un F sub K ¿Vale? F sub 1 F sub 2 Lo que sea De Y sub K Y sub 1 Y sub 2 Lo que sea Cuando es A2Z Este tiene solamente Este tiene dos elementos Este tiene dos elementos Y este tiene dos elementos ¿Qué nos quedaría? Eliminar Z Que es lo que hemos dicho aquí Bueno pues si os dais cuenta Para eliminar Z Tenemos que multiplicar Este por este Y por este ¿De acuerdo? Tenemos que multiplicar los tres Porque en los tres intervienen ¿De acuerdo? Una vez que hemos multiplicado los tres ¿Qué nos va a salir? Pues nos va a salir un factor De este tipo En el cual tenemos Una vez que quitamos los Z Tenemos X sub N Y cada una de las Y sub Lo que sea ¿No? Desde Y sub 1 Hasta Y sub N ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Me ha faltado uno Me ha faltado uno Que me estoy dando cuenta ahora Me falta también La probabilidad de Y sub N Cuando se ha dado X sub N ¿Vale? Pero bueno No pasaría nada Porque en un momento dado Es el que tenemos que multiplicar aquí Para con él Y bueno Tampoco es muy significativo Lo que quiero ver con esto ¿Vale? Es que veáis Que cada vez que hacemos un paso Bueno pues las tablas que generamos Son pequeñas Son cada vez que elegimos una variable Pues las tablas que generamos Son pequeñas Y son bastante directas ¿De acuerdo? Entonces Podemos llegar hasta el final Que es el caso En el que ya la vamos a generar La Z Y bueno Pues tampoco son muy grandes Porque esta tiene Como la gente tenemos una variable Básicamente Más la X N Pues lo que vamos a tener Son también La tabla más grande que se va a dar aquí Son de 4 elementos también Los dos valores de X N Más los dos valores de Z Porque el resto de valores Pues son fijos ¿De acuerdo? Entonces tampoco son evidencias Entonces no hay No hay mayor problema ¿De acuerdo? Bien Ahora Bueno Vamos a utilizar Otra ordenanza Imaginaros que alguien De forma inocente Pues dice Bueno Vamos a eliminar Primero la Z Y luego eliminamos Cada una de las X Que como las X son muchas Bueno Pues primero la Z ¿Vale? Y luego ya eliminamos Las D Bueno Pues ¿Qué va a ocurrir? Bueno Pues lo que va a ocurrir Es que cuando elegimos la Z Para eliminar Pues resulta que nos damos cuenta De que la Z Interviene en todas las X Es decir Tenemos que coger Por un lado Para hacer el cálculo Para obtener el factor Tenemos que coger La probabilidad de Z Porque la Z interviene en él Pero también interviene En todas las X sub Y Cuando se ha dado Z Es decir Tenemos que coger Cuando la probabilidad de X sub 1 Cuando se ha dado Z La probabilidad de X sub 2 Cuando se ha dado Z La probabilidad de X sub 3 Cuando se ha dado Z Etcétera Hasta la probabilidad de X N cuando se ha dado Z ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que claro Por eso lo he puesto aquí El productorio Para no poner todo eso así Bueno pues el productorio De todas las X N ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora resulta Que hemos generado Bueno pues si tenemos N variables ¿Vale? Si tenemos N variables Pues hemos generado una tabla De 2 elevado a N elementos ¿Vale? Lo que la hace intratable ¿De acuerdo? Imaginaos que N Sea 100 Pues acabamos de generar una tabla De 2 elevado a 100 elementos Lo que la hace a todas Todas Intratable Antes hemos visto Que eligiendo En la otra ordenación Es decir Eliminando primero las X Y luego las Z Pues nos hemos dado cuenta De que bueno pues Cada eliminación Pues son tareas muy chicas Y vamos terminando Una tras otra la otra Y cuando ya llegamos a la Z Pues resulta Que ya hemos eliminado Todas las X N Con lo que Bueno con los factores Que nos quedan para eliminar Pues a un poco ¿De acuerdo? En cambio ahora Como dejamos Como hemos elegido La Z a la primera Pues resulta que tenemos Un montón de factores ¿Vale? Y esos factores Aunque sean binarios ¿Vale? Aquí nada más que tengamos 4 elementos Bueno pues es que 4 por N Pues imaginaros ¿No? O la cantidad que tenemos Entonces Totalmente intratable ¿De acuerdo? Mejor estrategia A lo que dije En algunos vídeos anteriores ¿No? La siguiente variable A eliminar Debe ser la variable Que genere el factor Con menos elementos ¿Vale? Lo que hemos visto antes Es mejor elegir Cada una de las X ¿Vale? X1, X2, X3 Porque generan Bueno pues factores Con tablas Con poquitos elementos Y luego al final Pues la Z Si cogemos la Z Y vemos que tiene Muchísimos factores Y muchísimas variables Pues es mejor dejarla Y elegir otra variable ¿De acuerdo? Pues bien Bueno hasta aquí Más o menos ha llegado El tema de lo que es La eliminación de variables Y lo que es La inferencia exacta ¿De acuerdo? Creo que ha quedado Bastante claro En cuanto a lo que es La numeración Y lo que es La Bueno pues lo que es En sí La eliminación de variables Quedaría Quedaría un vídeo Quedaría un vídeo más En el cual Vamos a ver Algunas peculiaridades Algunos temas De complejidad Y demás Pero básicamente Lo que es En sí El algoritmo Y demás Con esto Estaría Hay que tener en cuenta Pues sobre todo Pues eso Lo del orden Que es importantísimo Y hay que tener en cuenta Bueno pues que la La eliminación de variables Es mucho más eficiente Que la enumeración ¿De acuerdo? Bueno pues ya sabéis Siempre me gusta Que participéis Y colaboréis Y cualquier comentario Cualquier cosa Lo dejáis en los Lo dejáis abajo En los comentarios Cualquier pregunta Si me equivocan algo Lo que sea Porque siempre a veces Luego me di cuenta A lo mejor que alguna Dipositiva tiene algún Pequeño error y demás Pero bueno Antes de subirlas Intento siempre corregirlas ¿De acuerdo? Y bueno pues si os ha gustado El vídeo sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Y recordad Suscribiros al canal Que bueno Estoy publicando tres vídeos A la semana Lunes, miércoles y viernes Y bueno pues ya veis Que estamos avanzando Con las redes vallesianas Dentro de nada Vamos a empezar Con la diferencia aproximada Vamos a empezar sobre todo Con el sampling Con el muestreo Y luego veremos Algunas más avanzadas La diferencia aproximada Suele ser más interesante Y se suele utilizar Bastante más Precisamente porque Bueno Por la intratabilidad Muchas veces De este tipo de técnicas ¿No? Siempre tenemos el problema De que si elegimos Mala variable Pues resulta que Aquello se nos genera Un pedazo de tabla Tremenda ¿No? Y se la hace intratable Entonces la aproximada Bueno pues lo que suele Ocurrir siempre Con este tipo de técnicas Hay veces que si Bueno pues si la exactitud No es tan 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 necesaria Y bueno Por una aproximación No vale Pues se hacen los cálculos Mucho más rápidos En la contrapartida Porque son algoritmos Un poquito más complejos Y en algunos casos Bastante más complejos ¿No? Pero bueno Lo iremos viendo poco a poco Y bueno Poco más Ya sabéis Lo que os digo siempre Hasta pronto ¿No? 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 ¿No?